Suave, chumba No puedo, me dicen yo no quiero Pero no se complican, yo no entiendo por qué está Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Ella me gusta pero nunca me hace caso Ella me mina como si fuera un payaso Yo que lo intenté al final no tiene caso Dime qué pasó, cuál es tu rechazo Why, me ignora si te das la vuelta sin siquiera hablarme Tell me why, pero dime cómo hacer para convencerle a usted Si yo quería hablarle, saludarle, conocerla bien Yo quería decirle que me encanta Pero no se complican, yo no entiendo por qué está Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piki, 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 piki No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha Le digo hola y ella me dice goodbye Le digo nena como tú ya no hay Dicen que tiene novio pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo nada Pero yo no puedo, no puedo Me dicen yo no quiero Si se estaba el paso, báilalo conmigo y dice así ¿Cómo? Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa Dicen Ella me gusta pero nunca me hace Ella me mira como si fuera un malo Yo que lo intente al final no tiene caso Dime qué paso, cuál es tu rechazo Mi nona si te das la vuelta No sé si quiere hablar mucho, viva Pero dime cómo hacer para convencerle a usted Si yo quería hablarle, ¿qué más saludarle? Si yo quiero decirle que me encanta la rentina Ya tú sabes, dice piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda No sé lo que le pasa Dicen La movida, la movida Quiero saber si tú tienes la movida Dale pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' arriba Yes, Argentina si tiene la movida Dios los bendiga mi gente Muchas gracias Panamá los quiero mucho Que Dios los bendiga Hey Callao Moviendo por allá atrás Ya tú sabes cómo se mueve allá en el ton Ya tú sabes Que Dios los bendiga Muchas gracias A todas las mujeres solteras A todas las que están aquí Muchas gracias Se les quiere mucho Que la sigan pasando bien Xiong, Montana, let's go